Después de que lamentablemente se diera a conocer la pérdida del maestro Armando Manzanero, muchos medios de comunicación, seguidores y el público en general ha estado preguntándose ¿cuánto dinero ganó en vida este cantante? Armando Manzanero vendió discos como nadie, hasta fue un líder sindical. Durante toda su trayectoria él amasó una gran, gran fortuna. Y a pesar de que el maestro era sumamente reservado en su vida privada, él era conocido porque le gustaba tener una muy buena vida. Este lunes 28 de diciembre del 2020 se dio a conocer la triste pérdida de Armando Manzanero. Él partió de este mundo debido a las consecuencias que tuvo, a causa del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Durante toda su vida el maestro Manzanero siempre fue sumamente discreto, y nunca presumía su fortuna ni los lujos que tenía. Pero realmente en vida este cantautor fue uno de los más acaudalados, de la farándula, incluso superando a los grandes, como por ejemplo Alejandro Fernández, Luis Miguel, incluso Juan Gabriel. Si estamos hablando de la cantidad de dinero que él generó a lo largo de su carrera, de acuerdo con el sitio especializado llamado Celebrity Network, Armando Manzanero dejó este mundo con una fortuna aproximada de 40 millones de dólares. Pero esta cantidad se queda cortita, 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 pues no se está considerando gran parte de su patrimonio, ni las actividades extramusicales que tenía. El monto anterior está basado únicamente en lo que ganaba el cantautor con sus presentaciones y ventas de discos, al igual que sus reproducciones, pero en esta cantidad faltan considerar todos sus bienes inmuebles, además de sus negocios y rendimientos como líder sindical. Se dice que a lo largo de su vida Armando Manzanero tuvo al menos 7 parejas formales, a las cuales les facilitaba un lujosísimo domicilio, propiedades particulares, y súmale aparte las propiedades que utilizaba como niditos de amor. A esta cantidad también se le tiene que sumar los otros negocios que tenía el maestro manzanero. Y a pesar de que eran negocios que no estaban tan relacionados con la música, él tenía sociedades en restaurantes, en centros nocturnos, y diferentes puntos de venta, los cuales también le daban grandes ingresos al cantautor. Finalmente, y no menos importante, durante décadas el maestro manzanero se desempeñó como líder sindical. Él estuvo en la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, donde él gestionaba todas las regalías de sus asociados. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos cuánto dinero pasó por las manos de este cantautor. Y vale la pena mencionar que sí fue un muy largo periodo. Bajita la mano podemos decir que Armando Manzanero partió de este mundo, con una fortuna aproximada de más de 60 millones de dólares, cifra inimaginable para muchos cantantes y famosos de hoy en día. En redes sociales se ha mencionado que supuestamente Armando Manzanero no era tan popular como para tener tanto dinero. Esto claro comparándolo con las estrellas de hoy en día. Pero es que aquí la gran diferencia es que Armando Manzanero era muy discreto. Él no se andaba paseando en esos carros lujosísimos, teniendo miles de propiedades, y no lo daba a conocer al público. En varias ocasiones Armando Manzanero aseguró que él deseaba gastarse todo su dinero y disfrutarlo en vida. Pero lo cierto es que este músico, ni volviendo a nacer una o dos veces más, se podría haber gastado ese dinero en su totalidad. Tú nada más ponte a pensar, ¿qué harías si tuvieras un millón de dólares? No incluyas la compra de algún inmueble o un auto lujoso. Te aseguro que a la mitad del dinero ya no sabrías ni qué comprar. Y a pesar de que Armando Manzanero no nos dejó ni un peso para todos y cada uno de nosotros, lo que sí nos dejó fueron esas baladas tan preciosas que nos llegan al alma. Un legado que definitivamente pasará de generación a generación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas antes sin suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo fin de año. Te mando un abrazo enorme, enorme donde quiera que estés. Espero que en este 2021 se cumplan todos tus sueños y tus metas. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.